La Gobernación del Valle del Cauca y la Secretaría de Desarrollo Social invitan para que este 15 de septiembre se inscriban en la convocatoria Somos Capaces, un proyecto para personas con discapacidad cuidadores y cuidadoras. De verdad esperamos que adjunten esa información, esos proyectos de vida que tienen, esos emprendimientos para que sean beneficiados por este gran programa que se llama Somos Capaces. Tener en cuenta que el 26 de septiembre cerramos las convocatorias y el 30 de septiembre publicamos los regalos del programa Somos Capaces.